Chulísimas Si hay alguna cagada es por culpa del Partido Popular Tu-tu-tu-can Quiero una matria formal liderada por el Frente Popular Pues volver al 36 es mi prioridad El comunismo os dará cosas chulísimas y libertad Si no me votas a mí, irás al gula Chulísimas Las subidas de cuotas a los autónomos para pagar Todos nuestros caprichos y chiringuitos vamos a crear Puestos de funcionarios y en lo privado me voy a cagar Tu-tu-tu-can Quiero una matria formal liderada por el Frente Popular Pues volver al 36 es mi prioridad El comunismo os dará cosas chulísimas y libertad Si no me votas a mí, irás al gula Y a mí, irás al gula Si no me votas a mí, irás al gula